¿Qué pasa hermano? Nada amigo, mejor te lo vas a hacer hermano Creo que tengo la solución para eso hermano ¿Tienes plaza? Y algo tengo, si no te des compañero de zapatillas O el pantalones de zapachero No, no, no te hagas grado hermano, es que es de todo Tengo un cambio de look Ya, voy a poner este Y este Estos dos, venia acá Que te damos un cortecito y un color muy flama ¿Esto? Acá lo voy a optar Este es el cortecito de los abacabos Ahí estamos hermano Sí Quedó flama hermano Sí Vete 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 Un millón de dólares hermano Un millón de dólares hermano Voy a seguir viendo Ya, ahí se puede cosas Ya, ahí Voz Yo No 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 Gracias por ver el video.